Ella no me quiere a su lado Tiene algo que esconder ¿Qué es lo que quiere un payaso? Alguien que sea su relajo Por eso yo digo así Mucha experiencia para que me oiga este relajo Mucha experiencia para bailar su rock and roll Mucha experiencia para que me oiga este relajo Y no es mi orgullo vanidad Lo que ella odia de mi Casarme con ella rehusé Tal para cual ella solía decidir Pensar que yo fuese su relajo Por eso yo digo así Mucha experiencia para que me oiga este relajo Mucha experiencia para bailar su rock and roll Mucha experiencia para que me oiga este relajo Y no es mi orgullo vanidad Mucha experiencia para que me oiga este relajo Mucha experiencia para que me oiga este relajo Mucha experiencia para bailar su rock and roll Mucha experiencia para que me oiga este relajo Y no es mi orgullo vanidad La verdad es que me ayudará No es mi orgullo vanidad En fin de la semana Y no es mi orgullo vanidad En fin de la semana Y no es mi orgullo vanidad En fin de la semana Con la semana En fin de la semana Gracias.